Fue una de las últimas buenas historias del bien y del mal. La mayoría de quienes trabajábamos en prensa rondábamos los 30 años y estábamos muy involucrados política y moralmente, por así decirlo, en lo que sucedía. Vivíamos viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos. Estábamos presenciando los últimos años de Lappenheim. Había mucha violencia en los distritos segregados y en las zonas rurales consideradas puntos negros en cuestión de violencia negra. Pero existía la sospecha de que el gobierno estaba involucrado. Así son los extertores de un gobierno que deja de existir. Hemos de tener en cuenta que las armas eran hachas y machetes. Hablamos de masacres y ejecuciones puras y duras. Y de gente capaz de colocar neumáticos ardiendo al cuello de otras personas para que murieran abrasadas. Eran actos de barbarie, asesinatos muy primitivos. Para los fotógrafos negros, no fue fácil cubrir aquello. Las imágenes que tomabas en los suburbios eran las de tus hermanos y hermanas. Te acercabas a los barrios marginales, donde había increíbles núcleos de violencia. Y de repente, a las 9 o 10 de la mañana, podías estar de nuevo en Melville, comiéndote tranquilamente un croissant en una panadería. Resultaba bastante extraño. Luego, pasado un rato, ya a mediodía, llegaba el momento de archivar las fotos. Era una situación muy rara. La violencia más extrema se mezclaba con esa suerte de existencia improvisada en torno a hogueras de los suburbios. Les dejaba llorando, destrozados entre las ruinas de los suburbios, en casa de Penny. Y me iba a almorzar con los tipos blancos. Aquello me hacía sentir mal. En ese momento pensé que les estaba traicionando. Les contaré la historia del Club Bang Bang. Bang Bang era la expresión que los fotógrafos utilizaban en aquel momento para referirse al acto de salir a las barriadas a cubrir el conflicto. Aquellos cuatro tipos estaban haciendo un trabajo excepcional, cuyos frutos comenzaba a ver el mundo. Su material gozaba de una gran acogida en publicaciones de todo el planeta, como la revista Time, el New York Times o el LA Times. Fotógrafos de ciudades muy lejanas me llamaban para preguntarme si podían unirse al Club Bang Bang. Eran hombres blancos capaces de lanzarse a situaciones explosivas. Y sabías que si intentabas ir con ellos te apartaban de su grupo, pues habían logrado lo imposible, ganarse la confianza de quienes odiaban a la gente como ellos. Era un fotógrafo de los suburbios, un hombre curtido, maravilloso, increíble, sensual, encantador. Las mujeres caían rendidas a sus pies, créame. Me miraban con envidia. Estaba un poco loco. Era un hombre que lo vivía todo con gran intensidad. Tenía mucho que decir y le enfurecían muchas de las cosas que pasaban en el mundo. Nos caíamos bien y nos llevábamos muy bien. Me gustaban su furia y su dolor y en muchos aspectos me identificaba con él. Me recordaba a un niño. Era siempre muy directo y espontáneo. Mi hijo tiene ahora dos años y medio y observo que hay impulsos que no puede controlar cuando está contento. Va de un lado a otro bailando y me cubre de besos. Cuando está disgustado en cambio lo tira todo y se dedica a dar patadas a las cosas. Y cuando se siente solo simplemente se echa a llorar. Kevin era así. Se mostraba muy impaciente con la gente que no entendía lo que pasaba allí y lo que él hacía. A nosotros nos respondía con brusquedad cuando le preguntábamos. ¿Tonterías? Como decía él. Creo que en algún lugar escribió que le resultaba imposible estar con gente que no sabía de lo que hablaba. Y tengo la certeza de que en ese grupo nos incluía a nosotros. Sus puntos de referencia en este aspecto es que eran personas negras y en cierto modo eso le hacía sentirse alienado, pues quería que su gente viera, creyera y comprendiera lo que sucedía en este país. Pero no lo lograba. Pese a todo jamás abandonó sus armas y siempre se mantuvo fiel a aquello en lo que creía. Fiel a lo que veía. Creía en lo que hacía. Y eso se convirtió en el motor de su vida y le empujó a seguir adelante y a tomar más y más fotos. Un día, ojeando sus negativos, se echó a llorar y me dijo. Mira esto, mira. Son personas muertas y todas son negras. Solo fotografío a sudafricanos negros muertos. Lloraba desconsolado. Sentía vergüenza. Vergüenza de ser un sudafricano blanco. Johannesburgo era una ciudad rebosante de energía, una urbe de ambiente crepitante, a punto de estallar siempre al límite, con un estilo de vida indescriptible. Disfrutaba del mejor tiempo del mundo. Allí los cielos, siempre despejados, son de un color azul brillante y, por si fuera poco, había piscinas por todas partes, toneladas de drogas y alcohol y multitud de jóvenes con la libido a flor de piel. La gente venía a trabajar en proyectos con una duración limitada y se pasaba el día dedicada a sus tareas quitando lentes, cortando cables, montando cables, limpiando lentes y sacando fotos sin cesar. La verdad es que Kevin y yo consumimos drogas juntos. Recibe el nombre de White Pipe, pipa blanca, y es una mezcla de marihuana y polvo de metacualona. Las drogas le hacían sentir mejor. Gracias a ellas soportaba más este mundo y podía dormir por las noches. Tenía pesadillas, soñaba con sus víctimas, con la gente a la que fotografiaba. Soñaba que los muertos de repente abrían los ojos. Por las tardes charlábamos muy a menudo en su coche. Nos sentábamos allí, él preparaba unas rayas de coca o abría una botella de whisky y hablábamos, hablábamos de la culpa de aquellos individuos a los que no pudo salvar porque estaba retratándolos mientras los asesinaban. Hablaba sin cesar. Era evidente lo que estaba sucediendo. Todos vimos como Kevin se sumía en una oscura cima, subía de escape. Teníamos un gatito, pero un día llegué a casa y no estaba. Kevin me dijo que se había enfadado con él, porque se hizo pis detrás de su cortina. Así que lo metió en una bolsa de plástico con una piedra dentro. Cerró la bolsa y la arrojó a la piscina. Aquel día, nada quedaba en ese hombre del Kevin apasionado al que yo conocía. Jamás olvidaré esos momentos. Recuerdo con total claridad que pensé, algo va mal. Algo va muy mal. Un día Kevin vino a verme, todo desmelenado. Se sentó y me dijo que tenía que hablar conmigo. Había pedido una cita y todo, así que le pregunté de qué se trataba. Escucha, dijo, quiero ir a Sudán. ¿A Sudán? ¿Y qué demonios quieres ir a hacer a Sudán, Inquiri? Hay una historia, contestó. La lucha del SPLA, el ejército de liberación del pueblo de Sudán. Quería ir a cubrir el conflicto. Una noche tarde, Kevin me llamó para describirme la foto que había tomado. Era la imagen de una niña pequeña, literalmente en los huesos, que se arrastraba por el desierto, como si tras dar un pasito más, fuera a caer muerta. La única cosa que se trataba de caer muerta y moriría. Just near this girl was a vulture, kind of hopping towards her. I recognized what I was seeing as a very powerful set of symbols, and I wanted to be sure that I had the shot. I watched the child continue walking towards the feeding center. She was only able to walk a few steps at a time. She would sit there for a while, and then after a while, she would struggle to get up. She needed to use her hands, and her legs would spread like this, and she sort of struggled and shook. Recuerdo que cuando la foto salió de la máquina y la vi, las manos me temblaban. La imagen se publicó en la página 3, y a la mañana siguiente recibimos una avalancha de cartas y llamadas. Mi primera reacción fue la misma que la de todos los demás. ¿Y qué hiciste? ¿Qué? Me pregunté, ¿ayudaste a esa niña? De forma excepcional, porque no solemos hacerlo. Publicamos una nota del editor, en la que relatábamos lo que le sucedió a la niña. Creo que a todos nos satisfizo poder contestar cómo correspondía la cuestión que se nos planteaba. Probablemente sea la mejor fotografía sobre el hambre que se haya tomado nunca. Sin duda, en términos de sufrimiento humano, se encuentra entre las diez mejores del último siglo. No podría ser de otro modo. Era una imagen con una fuerza extraordinaria. Cuando llamé a Kevin, seguí allí. Recuerdo que le dije, tengo una buena noticia y una mala. ¿De qué se trata? Preguntó. Te daré primero la mala noticia. Le dije, no tengo otro encargo para ti, lo siento mucho. Pero la buena noticia es que has ganado un Pulitzer. Creo que en aquel momento Kevin no entendió muy bien lo que eso significaba. Me escuchó. Hablamos de un par de cosas. Me contó que el coche se le acababa de estropear y que con el dinero del Pulitzer podría repararlo. La verdad es que me dejó un poco sorprendida, por decirlo suavemente. Así que insistí, Kevin, no lo entiendes. Es un Pulitzer. Acabas de ganar un premio Pulitzer. Es un Pulitzer. El mejor de los fotógrafos del Bang Bang. No, 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 no. ¡No, no, no, no! Estas son las fotos. Y si se fijan, al fondo verán cómo se llevan a Ken Westerbrook. Para entonces ya estaba muerto. Después de ver a Ken morir junto a mí, pensé que no podría hablar de aquello por mucho tiempo, pues me causa un gran dolor. Fue terrible, realmente terrible. La tarde después de que Ken muriera fue el lugar donde lo mataron. Estaba totalmente enajenado. Y le atormentaba pensar que no se encontraba con ellos cuando sucedió todo. Creía que tendría que haber estado allí con Ken y no concediendo una entrevista por su premio Pulitzer. Un día vino a verme totalmente colocado fuera de sus casillas y me dijo entre sollozos, tendría que haber parado esa maldita vaga. Tendría que haber sido yo, no Ken. que has sido yo, no Ken. me dijo que aquel era el comienzo del resto de su vida que dejaría las drogas y daría vuelta a la página que empezaría de nuevo no podría haber estado más contento y feliz sabía que aquella era una gran oportunidad pues iban a entrevistarle las principales agencias gráficas y es que cuando ganas un Pulitzer en todas partes te reciben bien lo cierto es que le trataron como una estrella con respecto a la extraordinaria foto del buitre tardé todo un mes en ver la otra cara de esa moneda y es que mucha gente era incapaz de apreciar la grandeza de la imagen porque en ella solo veían a Kevin negándole su auxilio a la niña aquello me molestó muchísimo si no se hubiera tomado esa foto hoy en día seguiríamos sin saber que Sudán existe la imagen despertó la conciencia de mucha gente y dejó patente de un modo increíble la necesidad de propiciar un cambio por ello a mi juicio quienes le increpaban y le preguntaban si no tendría que haber ayudado a aquella niña adoptaron una actitud cruel y malvada nunca en toda mi vida había oído tantas estupideces quien se detendría a recoger a un niño tengo muchos carretes de las fotos que tomó en ese mismo viaje ya hay niños por todas partes Kevin no estaba allí en misión humanitaria sino para tomar fotos y como fotógrafo debía mantener sus emociones bajo control y hacer su trabajo en ese momento estuvo acompañado de hombres armados que le condujeron a través de esa catástrofe absoluta junto al cuartel de la misión y sin embargo se supone que era precisamente él quien tenía que hacerse cargo de aquel niño se le culpó de haberlo abandonado y las críticas le afectaron mucho los comentarios le hacían llorar estaba destrozado como fotógrafo mi primer instinto fue hacer la fotografía mientras que ese trabajo fue hecho y el niño se mudó me sentí completamente devastado creo que intenté de orar traté de hablar con Dios aseguró que si me hubiera de este lugar fue bastante decepcionante de repente Mandela accedió a la presidencia el infierno que vivimos tocaba a su fin el mal había sido derrotado y todo era bien, justicia y luz hasta entonces trabajábamos días y días seguidos a veces incluso llegamos a pasar dos noches sin dormir para cumplir con nuestras responsabilidades y de repente nos quedamos como aturdidos diciendo ¿y ahora qué hacemos? reinaba una sensación increíble de decepción nuestros niveles de adrenalina estaban por los suelos andábamos todos deprimidos apáticos, callados creo que Kevin sufrió más que nadie en aquella situación era como si aquello por lo que había luchado y vivido de repente hubiera dejado de existir ¿qué sería a partir de entonces de su vida? ¿qué iba a hacer? a partir de aquel momento tenía que vivir habiendo ganado un premio Pulitzer y creo que Kevin no confiaba en poder seguir tomando fotos como la que hizo para el New York Times desapareció durante varios días y nadie pudo encontrarle la gente le llamaba para encargarle proyectos pero él no se levantaba de la cama poco después la revista Time le ofreció un viaje a Mozambique algo que tenía muchas ganas de hacer cuando volvió vino a verme nada más aterrizar en Johannesburgo se subió al coche y vino a verme me trajo unas gambas de Mozambique que son estupendas estábamos a punto de sentarnos a cenar de modo que le invité a acompañarnos Kevin accedió pero me dijo que tenía que ir al coche a por su equipo a por sus cámaras cuando entró de nuevo estaba pálido joder dijo he olvidado las películas en el avión ¿cómo? exclamé se había dejado 16 o 18 carretes en el asiento del avión mintió al cliente le dio largas durante un par de días pero éste insistía en saber dónde estaba el material Kevin se zafaba como podía y en un determinado momento me comentó he contado muchas patrañas para ganar tiempo mientras buscaba frenéticamente esos rollos en los cubos de basura pero ya no puedo seguir mintiendo aquella noche me habló de eso ya está dijo no puedo seguir viviendo ya no he de acabar con todo esto lo repitió una y otra vez pero yo no le tomé en serio pensé que eran estupideces que realmente no lo haría dos días después estaba muerto me llamaron para avisarme de que estaba en la morgue y recuerdo que lo que más me sorprendió fue que el tatuaje de África que Kevin llevaba parecía destacar mucho más sobre su piel amarillenta y de aspecto ceroso escuché lo sucedido en las noticias de una emisora de radio local decían que lo habían encontrado en su coche en un parquecillo no muy lejos de nuestro antiguo hogar ese lugar me obsesiona cuando fui estaba completamente desierto era un enclave donde reinaba la serenidad muy muy tranquilo con unos sonidos y una luz preciosos en cierto sentido y aunque resulte extraño me alegré por Kevin de que todo hubiera terminado sí se suicidó como afirmó que haría pero por fin había pasado el dolor las penas y el sufrimiento todo había terminado ya no tendríamos que volver a oírlo Kevin ya no tendría que repetirlo más todo había desaparecido a veces imagino que un día alguien entra en la habitación diciendo Megan hemos encontrado a Kevin Carter no era él y me veo mirándole atónita pero entonces comprendo que no me gustaría que eso sucediera a veces me planteo si realmente querría que mi padre viviera y aunque suene mal la respuesta es tal vez no tal vez no porque sería un tipo que alcanzó el éxito una vez y jamás volvió a saber lo que era eso sería simplemente un drogadicto y yo como adolescente tendría que vivir con ello y no me sentiría orgullosa de mi padre porque en cierto modo sería un fracasado por todo ello opino que quizá muriera en el momento apropiado acababa de alcanzar el éxito gozaba del respeto del público y nos dejó mientras aún se le recordaba como un gran hombre lo siento por él lamento que no haya visto nuestro nuevo país la nueva sociedad que tratamos de construir creo que en nuestro país ahora se dan el espacio la oportunidad y la energía necesarios para que gente como Kevin encuentre una cierta felicidad que antes no existía es cierto que hemos vivido una época tumultuosa y tormentosa pero ya han pasado 10 años de aquello y hace 10 años que Kevin murió no creo que sea una coincidencia espępenta que nos dejó que en todo momento mira vamos a ver Gracias por ver el video.